Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 5 de noviembre, 2023. Primera lectura. Malaquías 1, versículo 14, en adelante. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan, y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 130 Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Señor, consérvame en tu paz. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como un niño recién amamantado, en los brazos maternos. Señor, consérvame en tu paz. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Señor, consérvame en tu paz. Segunda lectura, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 7 en adelante. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles, no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas. Pues trabajando de día y noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron. No como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio, Mateo 23, versículo 1 al 12 Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Les gusta que los salude en las plazas y que la gente los llame maestros. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Ven y canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Dios los bendiga, hermanos, en este domingo 5 de noviembre, 31 domingo del tiempo ordinario. Hoy, este día, hermanos, deseándoles lo mejor, deseándoles que, pues, sus sueños mejorar de lo que han tenido, lo que han deseado, y que le han pedido a Dios, porque primeramente es eso, pedirle a Dios los cambios que nosotros anhelamos, los cambios que nosotros quisiéramos en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Muchas veces se dan cambios, solos, suponiendo una persona que no cree en Dios, que no hace oración, que no le pide nada, pues, nosotros vemos que tienen cambios, y, pues, hasta pudiéramos ver que les va bien, que les va mejor que a nosotros. Pero, no son cambios, tal vez, este, buenos, tal vez no son cambios que nosotros deberíamos de envidiar. Y si son buenos los cambios, qué bueno, hermano, qué bueno que una persona le esté yendo bien económicamente, y que, y que aquello le sirva para ser una buena persona, para mejorar, porque es muy claro, y lo sabemos, que no solamente la gente religiosa hace, hace obras de caridad, hace cosas que nosotros nos demos cuenta, muchas veces lo hacen a escondidas, y no precisamente tienen que andarlo divulgando. Al menos, están haciendo bien, porque eso nos pide Dios. Hermanos, en las lecturas de hoy, de este domingo, vamos a analizar un poco, cómo Dios nos pide, pues, nos pide a todos, pero especialmente, se los pide allí en la lectura, en el evangelio, vemos que se los pide a sus apóstoles, a sus discípulos, en primer lugar, que no se hagan llamar maestros, que no se hagan llamar guías, sino que, algo muy repetitivo en el mensaje de Jesús, ser humildes, ser sencillos, ser servidor de los demás, como nos dice, en la segunda lectura, nos dice San Pablo, bueno, le dice a los tesalonicenses, les dice, sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos, aún así, les hemos predicado el evangelio de Dios. Esto, hermanos, pues, nos tiene que traer a pensar en la realidad que estamos viviendo, que, pues, vemos cosas a veces en los guías espirituales, en los pastores, en los, en los que debieran de poner el ejemplo para ser servidores de los demás, pues, igual que cuando vino Jesús, en los fariseos, maestros de la ley, pues, nos dice, también la lectura, que ya, en ese tiempo, este, los, los fariseos, los maestros de la ley, los, del Sanedrín, todos aquellos, se sentían especiales, se sentían en un grado superior a los demás, y eso, Jesucristo, lo viene a señalar, directamente, y, en la actualidad, pues, vemos que ya volvimos otra vez a los tiempos de Jesucristo, porque, eh, no quiero criticar mi iglesia católica, pero, si se ven casos de personajes que, pues, hasta les va bien, económicamente, y, este, se despegan un poquito, se desprenden un poquito de, de, la amistad, del evangelio, eh, pues, si dan su misa, dan misa muy a la carrera, y se salen, porque tienen mucho trabajo, tienen mucho compromiso, se olvidan de que, las ovejas, de que los fieles, necesitan compartir con el sacerdote, con el pastor, necesitan dialogar, necesitan convivir, necesitan acercarse a ellos, claro, que, a veces, muchas veces, huyen, porque, hay personas muy encimosas, hay personas muy encimosas, no pueden ver al padre, sin, sin hacer nada, un ratito sentado allí, porque, ay, padre, esto, padre, lo otro, no, nosotros también tenemos que ser conscientes, y, llevar una relación, con el padre, con el cura, con el obispo, una relación amistosa, una relación, de cierta manera, compañerismo, como hermanos, precisamente, como nos lo dice Jesús, precisamente, como nos lo dice San Pablo, en la segunda lectura, entonces, eh, podemos analizar, que, bueno, en otras, sectas, en otras, denominaciones, en otras iglesias, también se ve mucho, el pastor, los seguidores del pastor, los ayudantes de él, llegan a poseer, un, un estatus, económico, que, pues, que los diferencia, de, de sus seguidores, de sus ovejas, y tienen un puesto privilegiado, les va muy bien, viven muy bien, acumulan, acumulan, pues, tesoros, o no tesoros, pero sí, bienes materiales, este, vehículos, casas, confort, comodidad, eh, y no quiero llegar, a un punto de crítica, no, 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 sino que, así como, analizamos, muchísimas cosas, pues, también llega, en este momento, hoy las lecturas, nos invitan a reflexionar, en eso, que necesitamos, tener guías espirituales, más acercados, a la gente, yo, en este caso, pues, como les digo, no es crítica, pero, sí, si algún padre, un cura, un obispo, me escuchara, yo, en este caso, le puedo decir, que necesitan ser, un poco más cercanos, a la gente, hay padres, que sí lo son, que sí lo hacen, y, y la gente, el, la gente, no nada más, tiene pecados, la gente, muchas veces, quiere ser escuchada, por alguien, y no todos, estamos capacitados, para escuchar a alguien, en sus, tristezas, en sus, en sus problemas, familiares, en sus alegrías, también, y, desafortunadamente, pues, estamos viviendo, una crisis, de, de este, de talentos, de jóvenes, que quieran ser, sacerdotes, que quieran ser, pastores, que quieran ser, pues, conocedores, de la palabra de Dios, para llevar el evangelio, entonces, pues, eso no, no lo justifica, pero, podemos decir, que sí tienen mucho trabajo, los pocos curas, que hay, los pocos padres, los pocos presbíteros, tienen mucho trabajo, pero, si es necesario, dentro del mensaje, dentro del evangelio, pastorear, a las ovejas, no solamente, dedicarse, al trabajo de escritorio, a, pues, tengo muchas ocupaciones, tengo que ir para allá, tengo que ir para acá, pues, no, es que es parte, es parte de la evangelización, convivir, compartir, como dice San Pablo, trabajaban entre la misma gente, que, iba a sus trabajos, ya sea al campo, ya sea, en la ciudad, trabajar en algo, para, sustentarse, para sacar lo necesario, que ellos necesitaban, y, al mismo tiempo, estar, llevando, el evangelio, estar llevando, la palabra de Dios, y más, más importantemente, el nuevo evangelio, el nuevo orden cristiano, que iba a prevalecer, de allí para acá, que prevalecen otras doctrinas, bueno, pues, es otro tema, pero, a hoy estamos viendo, y analizando, que nuestros guías espirituales, pastores, o lo que sea, deben de tener una actitud, más cercana, a los desvalidos, a los humildes, a los pobres, y, especialmente, lo que dijo Jesús, que el mayor de todos, sea, el servidor, de los demás, sea el que ayuda, sea, el más humilde, sea, y esto lo podemos ver, a veces, en los trabajos, hermanos, el velador, que está fuera del edificio, el barrendero, los que trabajan, en la cocina, los choferes, los personas, que tienen, un trabajo, humilde, sencillo, que a los ojos, de la gente actual, pues, es gente pobre, es gente ignorante, es gente que es de abajo, pero, déjenme decirles, hermanos, que, la dignidad, que nos da Dios, es la misma, que tiene, el barrendero, de la calle, a la que tiende, el hombre más poderoso, más rico, del mundo, y eso, hermanos, pues, lo vemos en la igualdad, del día que nos vamos a encontrar con Jesús, que todos vamos a ir a la misma muerte, y no nos vamos a llevar nada, entonces, por eso, la reflexión de hoy, debe de ser, que, no podemos sentirnos, más que otros, y, que los que son menos, los que somos humildes, sencillos, tenemos un estatus, social, bajo, pues, llenémoslos de alegría, porque tenemos, la misma dignidad, ante Dios, que el más millonario, de los mortales, pues, eso sería, bueno, hermanos, para analizar, en este domingo, saludos, hermanos, bendiciones, pásenla bien, y nos despedimos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y amén, hoy te quiero agradecer, Jesús, cuando invoqué tu nombre, tú me respondiste, por ser tú mi gran amigo, por ser tú mi gran pastor, de mí tuviste compasión, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu amor, Jesús, gracias por tu amor, mi Dios, hoy te quiero agradecer, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu amor, Jesús, gracias por tu amor, mi Dios, hoy te quiero agradecer, hoy te quiero agradecer, Jesús, tú le diste vida nueva, a mi corazón, hoy mi vida tiene sentido, pues he encontrado tu camino, hoy mi alma tiene calor, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu amor, Jesús, gracias por tu amor, mi Dios, hoy te quiero agradecer, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu amor, Jesús, gracias por tu amor, mi Dios, hoy te quiero agradecer, yo te quiero agradecer, gracias por tu amor, Gracias.